y el dispositivo se reinicia un reinicio enciende y vuelve a tener otro reinicio y así se mantiene ahí se vuelve a apagar y aquí van a seguir viendo y lo que hemos hecho muchos lo que hacen es quitar todos los periféricos quitamos todo y desconectamos cámaras de este botón de touch id y volvemos a encender y quitamos el de encendido porque podemos pensar que a lo mejor es el botón de encendido que esté pegado pero en este caso hace lo mismo y este equipo ya lo habían llevado a intentar reparar le han dicho que era software cargaron software y les marcaba un error posteriormente lo llevaban otro locales que no lo mismo software y batería y agarraron y cambiaron batería le pusieron una batería nueva y ya por último el cliente nos comentado nos los mandó y nos comenta que por lo que le interesa solamente es la información lamentablemente en este caso el dispositivo ya se reparó en que tenga la falla pero fue algo muy sencillo y el dispositivo perdió toda la información y en este caso este es un problema similar que a los 6s o 6s plus cuando conectabas tú la huella de de por si del iphone 6 normal al 6s hacen ese reinicio porque no era compatible con el botón del touch id igual el 6 plus al 6s plus pues hacía lo mismo pero en este caso el botón no es el problema y nada ya hemos como vieron desconectamos todos los periféricos y así siga siendo lo mismo al igual yo la primera vez que han llegado algunos problemas de memoria cheque los voltajes en nuestra fuente eso es muy importante siempre cuando tengamos un dispositivo apple o cualquier equipo hay que ir checando con la fuente de poder cuando hace ese ciclo de reinicio bueno de inicio cuando ya se se desencripta y ya pasa el sistema y es muy diferente el voltaje por decir en los iphone es muy diferente es muchísimo el salto que da cuando se esté desencripta eso tenganlo muy en cuenta les va a servir muchísimo pero igual este dispositivo hacía eso y marcaba como si fuera este error en memoria y pues yo también me voy a bajar memoria y todo pero no fue un caso muy sencillo siempre les recomiendo igual tener pantallas nuevas o de buena calidad o ir guardando pantallas originales sin que estén rotas o regada la tinta y se les ve una parte de las guarden las les va a servir muchísimo al igual yo por si los del 7 plus o 7 normal las guardo por lo que son las fpc por eso los guardo y también lo que son los de varios equipos igual los guardo y ahorita vamos a comprobar con una pantalla nueva y verán que se ha ido el problema esto me ha pasado igual cuando son pantallas también genéricas me ha pasado o que no son pantallas de buena calidad siempre compran ustedes algo de buena calidad a veces el cliente se va por el precio y nosotros aquí nuestro negocio manejamos tanto el precio y calidad dependiendo del cliente que quieras le comentan pues tengo esta de tal precio si gustas te la puedes llevar obtengo esta otra vamos a encender el dispositivo ok le conectado el botón disculpa ahora digo pueden manejar calidades y diferentes garantías igual yo así lo manejo que por cierto esto lo reciclo Para que ustedes vean que la reciclamos Por cualquier problema Para hacer pruebas cuando no tengamos display Igual O que han salido a veces los display malos También pues a veces hacemos pruebas Con eso Y ahí podemos ver que el dispositivo ha iniciado Y como les comenté la información La ha perdido el cliente Lamentablemente pues ya no pude hacer nada más Pero este dispositivo Apple está funcionando Esta es la pantalla No sé la verdad Si estén unidas unas líneas Del conector O que pasó Pero igual lo intentaría checar Para ver si se puede reparar Pero lo más viable sería ponerle una nueva Ok eso pues se los dejo Ya depende de ustedes También para que lo revisen O lo chequen Solamente les quería compartir este tipo de contenido Porque a veces dejamos ir a estas oportunidades Y pues Son cosas tan sencillas como esta Que pues Las dejamos ir ¿Vale? Me despido Sin nada más que decir Hasta un nuevo video Bye Bye Save ¿Qué tal? Y Pasen Pasen I L Pasen I I I I O